Buenos días. Buenos días, chávanos. ¿Cómo le va? Yo creo que usted nos conoció, por eso se está riendo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí vienen los panzaquipal. Mire, tengo... Los lechones 4x4, ¿no? Oiga, tengo tiempo queriendo venir aquí al negocio de ustedes. De hecho, cuando venimos a Guadalajara, le digo, vamos a llegar al herradero de Don Manuel. De Don Gabriel. De Don Gabriel, perdón. ¿A qué es Don Gabriel? De Don Gabriel. Entonces, yo creo que lo mejor... Porque está parecido el nombre de Gabriel y de Manuel, ¿verdad? Ahí va. Pero queremos degustar los platillos que ustedes tienen por aquí. Claro, pues. Bienvenidos. Claro que... ¿En nuestra casa? En nuestra casa uno manda a hacer comida. En su casa. Sí. ¿Nos da permiso? Claro. De hecho, y a uno que esté impuesto que le hagan tortillas hechas a mano, ya estoy viendo allá. Mira que están haciendo... Allá está la señora echándole cañas al tercio. Así que no vamos a perder la costumbre, panzo. ¿Cómo la... ¿Me caigo? El herradero de Don Gabriel. De Don Gabriel, exactamente. Ahí si me equivoco, discúlpenme. Oye, y a delectar lo que vienen aquí, lo que ofrecen, hay que delectar. Bueno, con su permiso pasaremos. Dale, pase. Pasamos. Creo y pienso que hemos llegado al paraíso de las comidas. Llegamos al paraíso nosotros. Desde hace tiempo que tenía ganas yo de venir a este lugar. Se llama El Herradero de Don Gabriel. De Don Gabriel, exactamente. Muy buena comida, hace cuatro años que estuve por aquí. Y la neta que me llevé un buen sabor de boca. Sí, la neta que está muy bueno. ¿Qué crees que sea esto? Chilaquiles verdes y rojos. Chilaquiles verdes y rojos. Frijolitos. ¿Qué le va a faltar? ¿Estos son huevos? ¿Huevos? Estos son huevitos. Estos son verduras. Esto va con chorizo. ¿Algún platito en especial que tenga usted, mi jefe? Vamos a botar la birria. Lo que viene siendo también chicharrón. Ah, y ahorita vamos a hacerle huevo de omelé de birria. ¿Omelé de birria? ¿Este viene siendo? Sí. Ah, caray. Omelé de birria. Fíjese que siempre hemos dicho que las recetas, todas las recetas son inventadas. Y está bueno este invento, ¿verdad? Porque te veo en la sonrisa que sí. Que sí está bueno. Y es exclusivo de aquí, ¿no? De una gorra. Qué bien. ¿Se lo piden muy seguido este platillo? Sí. También te dan una doradita. ¿Estas qué son? Un caquito de birria. ¿Y ese? Doradita de frijol con queso, chorizo y chile verdes. No. Esa es paella. Esa es también. ¿Es qué? Paella, dice el gorro. No, es para mí. Por eso, pero ese está exclusivo. Este es por ti. Hola. Este es birria, jefe. Es birria. Muy bien. Ya tiene muchos años vendiendo ustedes aquí, ¿verdad? Tenemos tres años. ¿Tres? En la pandemia. Ah, ok. Sí, sí, pero ya, en el periférico ya... ¿Eso le va a poner algo más ahí? Queso y birria. ¿Queso? Para poder queso, Melena, ¿necesitas llevar queso o no? Sí. Sí, pues tiene que tener quesito. Ah, caray. Una calentadita y va para el huevo. Dice... Vaya. ¿Quiere más o te dice un gorro? ¿No lleva cebolla ese? ¿De esta licerita? Es que tengo al especialista cebollero de la región. Y para comer ajo también. Era. Ya está listo prácticamente. ¿Cuántos años trabajando ya en la cocina? ¿Yo? En la cocina como dos años. ¿Como dos años? Ahí va, ahí va, ahí va, ya. Pero en cuestiones de trabajo, muchos, dígame. Sí. ¿Sí, verdad? Toda mi vida. ¿Toda su vida? Sí. Yo creo que nunca deja de trabajar uno, ¿verdad? Uno. Ah. Todo el tiempo trabajando. Pero qué bueno que trabaje con esa sonrisa. Elegante, señora. Mira, y más disfruta la comida uno. Sí, ¿verdad? Sí. Es la más rica, yo creo. Imagínese llegar a un lugar y que le hagan la cara fea cuando le van a hacer la comida. Nomás no lo disfruta. ¡Guau! ¿Vas a querer tú? Sí, ¿cómo no puede ir? Porque esa es para mí. Es la que a él le he preparado ahorita, ¿no? Que es la que le pongo aquí a Doradita también. Esa está ahí. Esa, mero. Esa la pedí yo. Pero ahorita lo voy a poner en el traje. Ay, serranito. ¿Qué es eso? Serranito. Serranito. ¿Cómo? Serranito, hija. Los dos le faltan más de ser. Serranito. Serranito. mira nomas vámonos a la mesa una tole de galletas una tole de que? son los que tienen aquí estos son los que están acá? es los que están viendo ahorita este de que es? ese es de galletas y este? a ver ese tole de galletas mi jefe tiene servicio de bufete y tiene servicio de platillos especiales o sea comida al gusto al gusto en el otro negocio? si vamos a sentarme aquí 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 a ver te hubiera puesto acá no me enfoca casi no hombre don pavorre quiero ver quieres ver el sabor que tiene ese mira yo que son mira siempre hemos dicho que las las recetas son inventadas no? todas 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 que mira muchos que critican que ponen que le echaste a perder que le echaste a perder no señor yo no puedo decir aquí que porque el hecho de estar la torta de huevo con la birra y el queso lo echaron a perder no señor es una receta porque como todos como dices tu lencho y dijo el chaval las recetas son inventadas a ver dame tu punto de vista por favor mira mi punto de vista va a ser este mira con cebollito el queso tiene una textura está derretido y al masticarlo se siente el sabor más no un queso aguado derretido no sé si vas a entender es un queso que lo mastica y se siente la textura al masticarlo y la carne la birra que le echan la neta está buenísima mira fíjate bien quiero partir aquí así mira para que le miren como quedó mira ahí por dentro chécale mira bien redetido a ver ese pedacito así con mucha birra con mucho y no le voy a trozar aquí este pedazo tiene mucha birra y quesito mira y está muy bueno digan mucho yo me dijeron que comen tengo ganas de que digan ay esto no le gustó está malo no lamentablemente son recetas y todo eso está muy bueno no le puede decir la única diferencia que cambian las recetas en las comidas es el sabor del condimento a ver dime cuál está mejor es una combinación perfecta está loco el frijolito el choricito el quesito y la tortilla dorada está mundial ¿qué pide usted? hola una especial ¿qué lleva? lleva frijolitos queso chorizo serranito bien bien bravo serrano bien bravo y le pedí un poquito de chicharrón en salsa verde y mira sabroso panzao pide sé que te va a encantar sí fíjate que yo poco como el huevo pero voy a pedir una no te lo recomiendo mira dicen que cuando uno pide una receta y que le dice no le pongas esto no le pongas esto ya le pierdes la originalidad de la receta que ellos venden hay que probarla la neta esto está muy chingón está muy bueno ahora voy a probar el atole de galleta de galleta dos por favor por favor prueba el atole de galleta está bueno está muy bueno bueno mira hay que llegar unas tortillas ay con pavor no se trajo a su hermano chihuahua de las que me gustan recién hechas mira otro por favor mira enfócame por favor te encanta la cebolla a la brava agárrelo a la brava tómalo papá gracias me va a que un pavorre originalito ay mazorca que bueno está verdad porque no has probado el atole de galleta voy a decir la meta espera nosotros estuvimos en el otro negocio del herradero de don manuel y ahorita nos equivocamos con la ubicación pero venimos a dar al paraíso vale la pena ahorita le vamos a preguntar cuál es la ubicación que tiene este qué ubicación tiene este Ramón Corona en la entrada del Pinar algo así se llama el fraccionamiento antes de llegar a Santa a Santana por López Mateo no es Ramón Corona es la salida a Colima por aquí López Mateo la salida a Colima aquí en Santanita agarra Ramón Corona hacia el pueblo de Santana y aquí estamos 300 metros vamos a hacer un homero muy bien bueno yo me voy a levantar le voy a pedir a la muchacha pues pídele mientras que nosotros seguimos cubriendo sí señor yo voy a pedir otro este lo pedí sin cebolla y sin picante este omelette que me van a preparar oiga estoy viendo que son huevos de rancho sí 100% orgánicos o qué perfecto ¿para qué es el mío? ese sí ¿pidió uno techo por favor? oh que la canción no yo no sé por qué no se quiere quedar abajo usted yo no sé por qué no se quiere quedar abajo esto es esto es lo mexicano ¿se lo va a comer todo? no 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 oh ay culada esto viene siendo el omelette de birria chavalos y ese es para preparar Las doraditas Wow Muy bien Normalmente le piden varios Preparados de esto en el día Y cuáles son los días Que tiene más trabajo Sábados y domingos Y los viernes Más o menos Pero si se llena Dos, tres Eso queda bien cocidito Lindo Me hace que va a estar muy rico Sí No, ahí póngamelo por favor Sí Así mero Ahora yo lo que quiero Ponerle tantito frijol Por un ladito Allá está Perfecto Poquito frijol aquí por un lado Eso, gracias Con eso, gracias Sí, con eso, gracias Aprovecha Qué bueno está esto No me creías Hablosísimo Para saludar Lo que no me gusta Es que ya me estoy llenando Y dice Venir de tan lejos A comerte un humelet Me sorprendieron Yo jamás había probado Un humelet ¿Usted compró Usted que es del mundo? No, no Está muy bueno Los humelet Es que mucha gente dice Que para qué vas a comer Lo mismo que comes Allá en tu tierra Pero Son diferentes Sabores Son diferentes Diferentes sabores Muy buenos Mucho muy diferentes Sazonan Sí, está muy saludoso Esto ¿Cómo anda? Es como una hacienda Es como una tienda Y entras Y tallan a caballo ¿Eso qué es? ¿Papaya? Papayita Cierra Papaya Por acá está el melón ¿Qué masa hay? Es el melón Piña ¿Qué vas a comer? Estas dos Ya para Para calmar los nervios Sí, para allá Ya, ya, ya Como quien dice Este es el postre ¿Cómo quedaste? El postrecito No debe de faltar Muy, muy, muy Bastante bien Sabroso Los ayunos No Ah, compa Borre Bien satisfecho Sí, era primero este Pero hasta ahorita Dí con ellos ¿Primero por qué? Porque así me gusta a mí ¿Se supone que es postre, no? No, no Este es para abrir apetito Después de ayuno Y al postre después A ver, calificación De un uno al diez De la comida Nomelé Nomelé está De diez Y poquito más ¿Qué usted pudiera pedir Llegar a un negocio Que se llama El Herradero Y Y que usted diga Voy a ir a comer esto ahí Pues por el nombre Por el nombre Esa carne Parrilladas Que es lo que se hizo mucho Por acá Chorizo Carne asada ¿Y cómo la ve con esto? No, no Es completamente diferente A lo que uno piensa Y más que cuando vas entrando Ves las caballerizas Ves un lienzo De charro ¿Te imaginas Otro tipo de comida? Así es Vas a decir Que está buena también Y Ahorita que llegaron A dejarla De su salida ¿Qué tiene? ¿Está rellena? No Hombre, corre Pues venir al Herradero De Don Gabriel A comer A desayunar No podemos Dejar de ver los caballos Se supone que es el Herradero Así es Pero Aquí están los caballos Fíjate que algo Algo que le quiero preguntar A este hombre Que es el que cuida los caballos Fíjate No te he fijado Tiene una cosa Oiga jefe ¿Por qué les amar Les trenzan la cola Los caballos? Para que se les cuide Y les crezca Para que se les cuide Y les crezca Ah caray ¿A poco crece más? Trenzada Trenzada O sea que las Las mujeres que se trenzan La La El cabello Les crece más Ándale Pues ese es un secreto Que yo no me lo sabía Oiga Porque a mí se me cayó todo Mire Es que no me lo trencé ¿Verdad? ¿Qué es la que lo trenza? ¿Eh? La otra gorra ¿Eh? Es que lo trenza Ah Es que para Que tenga pues Que tenga que Cabello Ah No De aquí en adelante Me lo voy a trenzar Los tres pelos que salgan Los voy a trenzar Para que Para que crezca No Está bien No Porque Miren Todos los caballos Tienen la cola trenzada La cola Y las clines Y las clines Y ya veo Lo que dice mi amigo Ese secreto No me lo sabía Andan entrenando al caballo Mira Ve como la pata de atrás No la mueve Mira 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 Chécale Ella anda dando vuelta Ella anda andando a escuela Está más educado que tú Ese caballo Le apuesto que si llego Y lo saludo Me da la mano Yo calculo que si No creo que tenga un hermanazo Pero me dieron Para la mascaria Oye 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 Aquí estoy Lento Aquí estoy Lento Mi hierro Mi hierro Me olió Fíjate Oye Hola Y este gallo ¿Cómo se llama? Oiga mi amigazo Ese busto que está ahí En honor a quién? A mi papá A su papá Ajá Por eso ¿Cómo se llamaba él? Gabriel Ramírez Gabriel Ramírez Ajá Eso Entonces Le construyeron ese busto En honor a él Ajá Aquí A su casa De ahí el nombre del asadero El herradero de don Gabriel Sí Herradero le llamaban Al conjunto de Porque venía la gente rara El caballo No Era Se llamaba el equipo De asociación De charro Se llamaba El herradero El herradero Se usó asociación charra Y me puso mi papá El nombre Ándale ¿Ya tiene tiempo que falleció? Ya tiene 18 años 18 años Vaya Pero vaya que dejó Un buen Un buen Unas buenas construcciones Son sus caballerizas Todo esto ya lo había dejado el señor Ya Ya Imagínense cuánto tiempo se llevó para construir todo No sé Sí Eran gentes amantes Dedicados a la Dedicados al deporte Al deporte de la caballería Ajá Órale Entonces ustedes se dedican al deporte de la charrería Ya es un deporte más que nada Es deporte ya 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 Y los caballos ¿Cómo los tienen? ¿Los cuidan? Como si fueran hijos Como si fueran unos hijos Ya no hay maltrato Ya no Para nada ya Y eso debido a que ya creó conciencia a la gente Todo ya Sí ya Ya cambió mucho la charrería Bueno Pues ya Todo el caballo Todo ya Órale No Pues qué bueno que Que se dediquen a cuidar los A los caballos Y a Y a no maltratarlos sobre todo Sí Van a Aguascalientes me estaba diciendo Vamos Sí que antes de Dios vamos a A charrear ¿El día primero? El día primero Eso es todo Oiga Y lo que están ofreciendo de comida ¿De dónde vino? Ese vino de Bueno de allá de Hay un negocio Que es Avenida Vallarta Y Periférico Sí Está allá Es la matriz También allá tenemos Lo que viene siendo Bufet Eso es todo Bufet ranchero Y tenemos cortes también De una a seis de la tarde Tenemos cortes No pues Vénganse al herradero de Don Gabriel No se van a arrepentir No se van a arrepentir la verdad Para nada que se van a arrepentir No verdad Del último guau Del último guau A ver le tendría amor a qué El papá del señor aquí Amor a los caballos y a la charrería Le tenía tanto amor que qué dice Que primero construyó 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 el lienzo Que la casa dijo Primero construyó el lienzo charro Que la casa dijo Esto es lo más importante Suele suceder Fíjate que cuando tienes amor Por los carros Primero piensas en hacer ¿Dónde correr? Y mira ¿Dónde estamos aquí? Bien plantado ¿Cuántas hectáreas son aquí? No sé No sé Es una superficie No es grande No es grande Pero suficiente para llevar a cabo Pero sí está muy bonito Tiene el lienzo Tiene el restaurante Tiene las caballerizas Ahí está más o menos Ahí está Está más o menos Más o menos Está muy suave Sí Aquí está Muy bonito